Eres mi bebé, mi bebito Fiu-Fiu Caramelo de chocolate ¡Qué güey! ¡Ya! ¡Cállate el hocico, güey! Me tiras hasta la madre con esa canción ¿Por qué te enojas, bebito Fiu-Fiu? ¡Qué coraje me da que TikTok está echando a perder canciones! ¡Sí, mi gente! ¡TikTok y sus pinches tiktokeros están echando a perder canciones legendarias Que nos dejaron artistas a través de los años Canciones chingonas, o sea, una obra maestra Es más, echaron a perder la de Michael Jackson, la de Small Criminal, güey O sea, con su mamá, ay, rico, rico, rico O sea, ¿qué es esa mamada, güey? ¿Cómo echas a perder una obra maestra de Michael Jackson, güey? O sea, no mames, güey, ni los abogados con su demanda Los niños le hicieron tanto daño a Michael Jackson Como esta canción, güey, o sea, de verdad Ahora, también la de Dragon Ball Z La echaron a perder nuestra infancia Representa nuestra infancia, nuestra niñez, güey O sea, la echaron a perder con el dracuqueo Dracuqueo, o sea, realmente lo que más coraje me da Es que esas canciones, estas obras maestras Las utilizan para que las viejas muevan el culo en TikTok O sea, hay millones y millones de videos en TikTok De viejas moviendo el culo con estas canciones Te juro que sí las vi Pero muy ofendido Muy ofendido Muy ofendido Porque no me dejan de sorprender Ahora sacaron una nueva canción llamada Mi bebito fiu fiu Que es una canción que me campanea los aguacates, güey O sea, si tengo pelito del culo Es como si me estiraran uno, güey Porque neta, güey, qué canción tan empalagosa Tan dulce, güey La escucho Me dio diabetes, güey De la uno y la dos, güey Porque neta, güey, qué canción tan empalagosa No sé cuál es más empalagosa Si la de Mundo de Caramelo de Ana Parola O la de Fito Silva de Mi Bebito Fiu Fiu O sea, cualquiera, güey Escucho canciones de esas, se me suben las hormigas A Chile Se suben las hormigas Y tengo razones para estar emputado Tengo razones para estar encabronado Porque hace poquito venía manejando el carro Venía mi princesa, mi primogénita al lado Cuando de repente en el estéreo pone una canción Que te juro, mi hermano, te la juro Y era por esta y por esta Que era la canción que hizo Eminem Condido Y en ese momento me llené de nostalgia Pues es mi hija Mi hija está escuchando a Eminem, güey O sea, no mames Ahí me emocioné Y yo dije, no hay pedo Ahorita si se quiere vestir tumbada la hueja Que se ponga la gorra patada Le compro tenis de marca Cadenas blin-blin Esclavas O sea, es más Le tumbo los dientes y les pongo de oro El pedo es que brille, mi huerca Que brille con Eminem A huevo Y claro que la voy a escuchar Eminem Snoop Dogg Dorthodri Aunque se haga marihuana La huerca no hay pedo Prefiero eso A que termine moviendo el culo en TikTok Pero de repente Me cayó un balde de agua fría Fría Porque resulta que la canción No era la de Eminem Decía Mi bebito fiu fiu ¿Qué es esa mamada? O sea Lo primero que me salió decir Es del alma ¿Qué es esa mamada? ¿Qué falta de respeto Para Eminem? Para Tupac Para Yarrul Para toda la vieja escuela Para los de Diamex Para los de allí Único Para Snoop Dogg O sea Que falta de respeto De verdad No mames Quiero ese pinchetito Silva Que descompuso esa canción Esa obra de entre Que entre un barrio pesado Que vaya a Los Ángeles A la West Side A la North Side A la East Side A donde quiera Que vaya ahí Que entre cantando Sus puterías Donde hay Los que respetan A Eminem Aunque sea blanco Que saben que sus canciones Son ley Los respetan Que entre Que cante sus puterías De mi bebito Para que veas Lo que es amar a Dios En tierra india Y si no cumple Es por ahí Para Los Ángeles Vente al Indepegote Pito Aquí te cosemos cabrón Y luego Para acabar Lo de chingar Llego a la casa Y mi vieja me dice Te dedico a una canción Y me pone Bebito Fiu Fiu O sea No mames mujeres No mames O sea de verdad Yo sé que lo hacen Con toda la intención De ser romántica De darnos un detalle Pero no saben El daño psicológico Que nos están provocando A nosotros los hombres Con esa canción Porque esa pinche Rola se te mete En el subconsciente Y no sale Todos los días Estás en tu cabeza Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Todo el puto día Con mi bebé O sea de verdad Si nos queda Hacen un detalle Una mamadita O sea Una mamadita Nos va a ir mejor Que con la pinche canción O sea Está mejor traer La mamadita En el subconsciente Que Me van a dar La razón en esto La canción De Emin es Una joyita Es una obra De arte Arte callejero Puro En su máxima expresión Tiene drama Tiene nostalgia Te hace pensar Lloras Ríes Sufres con la canción O sea Tiene todo Que tan enfermo Tienes que estar Para convertir Esta obra de arte En una putería Como mi bebito Fiu Fiu O sea Fiu Fiu Que es esa mamada O sea Fiu Fiu Así chiflan Los chimuelos A mi que le meto Una pinche chimuela Porque Fiu Fiu Chifla bien O sea Te lo dice un vato Que no sabe hablar Porque Ahora Si va a ser una chimuela Porque es una Una viejita Una sugar mami Porque si está chimuela Y jodida Ni pa qué Ni pa qué Nos va a dedicar la canción Ahora Si está chimuela Y es por la edad Porque está viejita Y pierde sus dientes Pero tiene billetes Y te puede comprar un iPhone Y muchas cosas más Que me la dediqué Que me la dediqué Yo sí me enamoro Ahora Lo que yo supe Esta canción De Tito Silvio Y el bebito Fiu Fiu Es que es de origen Peruano Por fin Los peruanos Van a dejar de ser Conocidos Como ser el país De Laura Bozzo Para convertirse En el país Del bebito Fiu Fiu Y lo que realmente Lo que yo investigué La canción Es que es una canción De un político Llamado Mario Vizcarra Que Se la dedicó Que su amante Le mandaba mensajes A Guachal Le decía Que eres mi Mi caramelo Mi chocolate Y yo no me voy a meter En cosas de política Porque yo soy mexicano Nomás los peruanos Pueden juzgar a sus pendejos Así como Uno les pide respeto Para Peña Nieto Respeto a su pendejo Nosotros tenemos El nuestro Pero lo que sí Les voy a dar Es un consejo Bien chingón Mis amigos peruanos Miren Ese Vizcarra Agarrar un chingo De popularidad Con esta canción Ahorita está En boca de todos O sea Es un posible Vuelva a ser Otro candidato Para la presidencia O algún puesto Gubernamental Y les voy a un consejo No vayan a votar Por él A chingar a su madre Porque lo que hemos aprendido Nosotros mexicanos Específicamente Los regios Es no votar Por gente Que saque canciones Pendejas Y las haga famosas Porque aquí en Monterrey Nos la aplicaron Ahí nos traían Todos como pendejos Movimiento naranja O la de Ponte nuevo Ponte león Y ponte una chinga Que nos acaban de meter Por pendejos O sea Ya nos andan Llevando la chingada Nos cobran El camión bien caro No tenemos agua Así que por favor No vayan a votar Por este cabrón Porque no Se los va a llevar El chingada Igual que nosotros Y mira Y si hablo culero A lo mejor Me vas a criticar Y decir Ay pinche vato Gangoso y culero Hablo culero Porque no hay agua Y tengo sed Ahí les dejo Otro monólogo Espero les estén gustando Mucho estos monólogos Si les gustan Activen la campanita De notificaciones Y recuerden Escribir en la caja De comentarios De que otro monólogo Quiere que hablemos Y nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaña Bye 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 bye